Lo que mencionaba en la tarde de hoy el apoderado, en este caso de Fuerza Republicana, Huildo Almirón, es que el estatuto del Partido Colorado nunca previó una renuncia, imposibilidad o muerte de un candidato en las internas a la presidencia de la República. Sin embargo, aclaró sobre ese punto que van a aplicar lo que estaban aplicando en tiempos de COVID que tiene que ver con la elección o el reemplazo, en este caso, de forma política. Es decir, que cada movimiento elija quién será el reemplazante, cumpliendo lógicamente con el perfil de estar, en este caso, formar parte, que forma parte, en este caso, del Partido Colorado. Por otra parte, insistió que hasta antes del próximo martes el movimiento, en este caso, Fuerza Republicana ya dará a conocer quién sería el reemplazante del expresidente, en este caso, vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, y quién fue candidato a la presidencia por dicho movimiento. Pero escuchemos lo que mencionaba al respecto el apoderado de Fuerza Republicana. El Código Electoral remite a los estatutos de los partidos políticos la solución de este tipo de situaciones. El Partido Colorado, en sus estatutos, no previó nunca esta posibilidad de una renuncia, inhabilitación o muerte antes de las elecciones internas. Lo único del estatuto prevé es lo que pueda acontecer después de las elecciones del 18 de diciembre ante la renuncia, inhabilidad o muerte de un candidato a presidente de la República, que no es el caso. La única posibilidad que se tiene es interpretar uno de los artículos del estatuto que habla de las autoridades partidarias de los cargos unipersonales. En lo que respecta a ello, determina la posibilidad de ser sustituidos por simple presentación de los apoderados generales del movimiento. Esa misma interpretación se tuvo el año pasado en las internas municipales, cuando durante la pandemia, recordarán, antes de junio, cuando fueron las internas para las municipales, fallecían hasta casi dos o tres días antes de las elecciones, seguían falleciendo candidatos a intendentes municipales y hemos sustituido con esa metodología establecida en el artículo 94 del estatuto. Ya no se trata de una inscripción porque eso ya precluyó. Estamos hablando de formas de sustituir para que el movimiento Fuerza Republicana no solamente pueda, sino nuestra postura, y acá compartida con la bancada de senadores, es de que el movimiento Fuerza Republicana debe tener un candidato a presidente y un candidato a presidente. Lo que he conversado con los, y me autorizaron a decirlo, es que la recomendación de la bancada de senadores es que se tenga lo antes posible, es decir, para el martes a martes. ¡Gracias!